La canción originalmente está en Re Pero aquí la vamos a tocar en Si nosotros Porque en Re está altísima Está fea para cantarse ahí en Re Imagínense nomás Yo no te amo No siento la nombre Yo la pasé a La Así, perdón Y aquí en la escuelita donde estamos la ensayamos en Si Entonces la voy a enseñar en Si Nomás la voy a tocar normal primero Y luego la toco bien sencilla Para que primero la pesque en sencilla Y luego normal con dos, tres adornos No lleva mucho la canción Pero lleva muchos tonos Pero no es tan complicados Comenzaría la música Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño Que te guardo ni un rencor Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que te dolió que te dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien Que de las noches te lloré no era tan nada que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Desde mis pensamientos Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Donde vives dentro de mi vida Donde vives en mi corazón Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste Y no te guardo ni un rencor Que le debías de no tantas veces que te fuera bien Que tantas veces te rogué De que volvieras Pero al contrario no sabes que feliz me siento De ver que ahora estoy sufriendo De ver que se te quema el alma y que te está doliendo Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Hoy vive este tratamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Hoy vive este tratamiento Hoy vive este corazón Acá vamos en primera Ahí está tocada media adornada Sin mucho de escándalo tampoco Pero va más o menos Ahora la voy a tocar Nomás por última vez Siguiendo nomás La regla general del bass Que es cambiándose del acompañante Si uno no va a adornar Si uno no sabe adornar el bass Tiene que saber lo que es medio tiempo Lo que es un tiempo Lo que es un cuarto de tiempo Y de aquí me voy a ir de primera a segunda Dobleteando el acompañante Tercera Siempre me voy a ir de arriba Del acompañante A la que manda el tono que sigue Entonces la voy a tocar una vez más Bien sencillita Sin adornos Nomás para que la pesquen Los estudiantes nuevos Comenzaré la música Te mentiría si te digo Que tu llanto me promueve el alma Que te perdono todo el daño Que me hiciste Es que tú a Dios no me importó Te mentiría si te digo Que te perdono todo el daño Que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tú a Dios no me importó Le pediría si te perdono todo el daño Le pediría si lo tantas veces Que te fuera bien Tantas noches te rogué Pero te atada que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Hoy vives Tantas, tantas, tantas De mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Hoy vives Tantas, tantas, tantas Hoy vives en mi corazón La música Te mentiría si te digo Que tu llanto me ponueve el alma Que te perdono todo el daño Que me hiciste Y que te guardo ni un rencor Que le pedí al cielo Tantas veces Que te fuera bien Que muchas noches te rogué De aquí va Que le pedí al cielo De aquí El coro No te guardo ni un rencor Que le pedí al cielo Tantas veces Que te fuera bien Que muchas noches te rogué Taratatata Que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te queme el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios Logré olvidarte Taratatatatata De mis pensamientos Ya no te amo Taratatata Todas mis heridas Hoy vives dentro de mi vida Tantas de ser mi corazón Y el final De la segunda forma Voy respetando la regla del bass Que es cambiarme del acompañante Entonces Sigan el sonido Y jueguen con las notas Lleva varios tonos esta canción Yo pensaba que estaba bien sencillita Nunca la había tocado así Pero así Esto es nomás Para que se den una idea Para la otra clase Tocarla ahora así en serio Esto va para los estudiantes de bass Que no la habían pescado esta canción Porque para no perder tiempo Aquí en la clase Casi siempre les doy un disco Con la canción Pero ahorita Como estamos estrenando De una vez hay que se suban Y que la vean ahí Entonces ahí estamos a la orden Tocada en el tono de C Originalmente en D